Bueno, Uruguay Barroco para mí es la primera oportunidad que tengo y creo que tenemos en España de poder hacer una mirada hacia el siglo de oro de la forma que a mí me gusta Mezclar estas músicas tan dispares con danzas completamente de otro siglo La oportunidad de poder crear esta pequeña pieza que pretendemos que se convierta en una gran pieza es una ocasión muy interesante en mi vida creativa Es una época maravillosa que tendríamos que definitivamente reivindicar y creo que la forma de reivindicarlo es a través de cierta urgencia Aporta esa libertad, como artista también es gratificante poder salirse de hacer siempre lo mismo Y yo, teniendo más vida, tengo menos libertad Es un ritmo al que no estaba acostumbrado a trabajar Es bastante... tiene muchas capas Es una vibración de música que es similar o igual a la que yo... con la que yo entreno o compito Y era lo que encajaba y lo que necesitaba para este proyecto Y bueno, tuve la suerte de que me haya invitado Y en llegando esta pasión Un volcán, un Edna hecho Quisiera sacar del pecho pedazos del corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!